¡Suscríbete al canal! Espero que sí esté muerto. ¡Ay, por favor! ¡Vívela ahora, Boomer! Lo único que tuvimos que hacer fue decidirnos, hermosuras. ¡Matamos a Superman! ¡Carajo! ¡Matamos a toda la Liga de la Justicia! En defensa propia, ya que eran completamente malvados. ¡Oh, sí! Una batalla titánica. Una buena batalla gloriosa. Pero queda un enemigo. ¿Alguien lo ve un poco diferente?